Los niños menores de 6 años deben permanecer en casa por las restricciones provocadas por la pandemia. ¿Qué significa esto para los más pequeños y para las instituciones que los guían? Este programa presentará las dificultades de enseñanza, el papel de los padres y posibles aportes para un aprendizaje diferente. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 5 de septiembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.